hola quiero compartir con ustedes el cuento hay alguien en casa el colomalian birds luchado por Rebecca Dickinson y narrado por mi Adora Negrón 2. Acompáñame en esta bonita historia de una salihuelga llamada Sara que está en busca de su hogar y en el camino se encuentra a muchos otros animales que ya tienen su hogar restablecido o están en proceso de. Recuerden que los animales silvestres construyen sus propias casas no necesitan que los humanos ayuden a crearlo ni a hacerlo ni invitarlos a sus casas ni tenerlos en sus casas porque ellos sobreviven solos en la naturaleza y parte de esas necesidades básicas de los animales silvestres es precisamente un refugio una casa así que vamos a ir por este cuento viendo cómo es que diferentes animales silvestres construyen sus hogares y a ver si se va a conseguir su casita verdad pero vamos a comenzar con el mensaje de cada acto amado en cuenta no importa cuán grande o pequeño sea así que no pienses que lo que estás haciendo es en vano o no es importante porque ya sea ayudar a alguien a levantarse cuando se cayó, ayudar a recoger la casa, ayudar a entregar, ayudar a la familia de alguna forma o quizás ayudar a algún animalito desamparado que no tiene alimento esas cositas que quizás veas como también son bien grandes si muestran lo amable que eres así que nunca pienses lo que vas a hacer no es importante porque todo va a ser una gran diferencia vamos a ver esta trayectoria de Sara Sarigüeya Sara Sarigüeya necesitaba una casa miró a lo alto del concurrido árbol de roble había un lugar para ella mientras cerraba el árbol visto algo pegajoso oye mira por donde vas dijo Ana araña en este momento terminé de tejer mi telaraña no quiero que me la arruine vives así? preguntó Sara si y es donde atrapo mi comida pero así no te puedo comer así que no me chinches un poquito gruñona Ana araña necesito una habitación y gozada Pedro Petit Rojo tiene una casa en lo alto del árbol ese era el que tenía hierba en el pico pero no es gozada él usa hierbas y caminas yo lejos de edad y los secos o percosos todos nosotros construimos nuestras casas de distintas maneras yo no hago casas yo busco un lugar para meditar pues buena suerte dijo Ana observando un insecto que atrapaba en la parte pegajosa de su cama ya tienes de nada hay alguien en casa? preguntó Sara aléjate aléjate trinó Pedro nuestros bebés están callando del cascarón yo también voy a tener bebés nosotros construimos nuestro nido en lo alto para mantener alejados con depredadores como tú en este momento Betty abeja pasó su mano quizás ella me puede ayudar? pensó Sara hay alguien en casa? preguntó Sara bueno sí sí respondió Betty muchas de nosotras vivimos aquí juntas en nuestra colina guardamos el póler y la miel en semillas y cuidamos de nuestra reina que pone muchísimos huevos es una dulzura de casa pero no necesito vivir con ninguna reina dijo Sara sí sal deberías intentar la madrid ya quedarle allí ya está un poco más abajo subió Betty puede que aún esté comiendo nueve pero pronto estará en casuza y Sara se sentó en una pierna y esperó a darle al día y la tortuga sacó su cabeza está sentado encima de mi casa ay lo siento dijo Sara ¿qué está haciendo allá adentro? llevo mi casa sobre mi espalda El caparazón es parte de mi cuerpo y me muevo por donde quiera. Me meto para esconderme del mal tiempo y para protegerme de animales como tú. No te voy a lastimar, estoy buscando un hogar. Baja, me descante, chiquita. Esos castores atareados siempre están preparando sus casas. Quizás ellos tengan una habitación. Pobre Sara. De camino a la presa de los testores. Sara vio algo moviéndose en la piel. ¿Hay alguien en casa? Fuera de aquí. Dijo Pepo todo. Necesito terminar el último cuarto de mi madriguera antes de que haga mucho frío. Todavía es verano. Dijo esta maravilla. Me estás haciendo una montaña de un gran o de arena. De cualquier modo. Me frías una habitación para mí. Tengo muchos cuartos en algunos hasta guardo comida, respondió Pepo, sorbiendo una lombriz que había caído a través del techo de sus lunas. Comería casi cualquier cosa, dijo Sara. Pero excavar bajo la tierra no es por la vida. Gracias de todos. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? Sara llamó. Al otro lado del estanque. Claro que hay alguien, respondió Clara Cantón. Pero tenemos una cosa alrededor de nuestra madriguera para mantener alejados animales como tú durante la noche. Olvídalo, pensó Sara. Soy como un ave nocturna, pero no quiero nadar para llegar acá. Ya casi amanecía cuando Sara notó que algunos murciélagos volaban y se desvían a una cueva. ¿Hay alguien en casa? Preguntó Sara. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Chilló Mau, Mauri y murciélago. Es nuestra hora de dormir. Toda la noche hemos buscado insectos para comer. Ay, necesito una casa, dijo Sara desesperadamente, mientras que otros murciélagos entran volando a la cueva. También yo me puedo colgar de cabeza, besó Sara. Y duermo todo el día. Pero todos esos chillidos y aleteos me enfocé en la roca. Mientras Sara se encaminaba hacia el árbol tan concurrido, un zorro pasó del árbol. Inmediatamente, Sara se tiró al suelo y se hizo la muerta. Afortunadamente, Rorro Zorro pasó muy de cerca. De medio en su bandera. Parani preguntó si había alguien en casa. Las tarigüeyas, una de sus defensas es hacerse los muertos y hasta te tiran unos gases que huelen bien fuerte y hace parecer que están muertos. Y eso es para protegerse de depredadores como lo son. Amiga había amanecido cuando Sara llegó al árbol del roble. Vio un nido de prácticas y corteza porrado por las hojas velas. Algo se movía en el interior. ¿Hay alguien en casa? Ella preguntó. Ale ardillas cayó de repente. ¡No te vas a tocar mis vecinos! Le reañó, Ale. Yo también voy a tener bebés, dijo Sara. Pero primero ellos viven dentro de mi bolsa por un tiempo. Eso es muy útil, chilló Ale. Mis ardillas todavía están sin pelaje y ciegas, así que no puedo dejarlas solas por mucho tiempo para buscar comida. Me ofrecería para cuidarlas, dijo Sara. Pero ahora realmente estoy en hambre de dos. Eso no es un buen momento. ¡Sí, sí, sí! En el lugar equivocado. Dijo Ana. Busca en el hoyo de Paco Paja de Carpintero. Creo que le han sacado todos los insectos que puede encontrar. Vamos a ver si por fin encuentra. Sara una casa. Sara miró hacia arriba. Paco se iba volando. ¿Hay alguien en casa? Sara preguntó en el hoyo vacío. No hubo respuesta. Sara se mudó al hueco abandonado y reunió todo el día. Esa noche nacieron 12 crías. Bueno, cuanto menos Sara contigo. Es interesante, ¿verdad? Ver como todos los animales, ellos solitos por su inquieto, encuentran un lugar perfecto para vivir. Les voy a dar una pequeña tarea, algo que pueden hacer desde la comunidad de su casa, su patio, si están en algún lugar no cogen mucho tiempo. Simplemente quiero que observen un lugar de la naturaleza y trates de encontrar el hogar de algún animal. Si ustedes miran algunos de esos animales, muchos de esos animales no están aquí en Puerto Rico, pero estoy segura que ustedes van a poder observar algún hogar de un animal que se encuentre aquí, cerquito a sus brazos. ¿Verdad que sí? Por ahí hay algunos que podemos encontrar. Así que a explorar eso. Recuerda que no debes tocar, solo van a observar, ¿ok? Pueden usar los binoculares si los hicieron, la manualidad de los binoculares. ¿Qué animal vive ahí? ¿Y cómo es su hogar? Eso es lo que quiero escuchar a ustedes. Pueden hacer el comentario, pueden escribirme, como quieran hacérmelo llegar. Bueno, en la próxima clase conversamos un poquito sobre qué animal se hace y la descripción de cómo era su hogar. Bueno, espero ver sus respuestas. Observen la naturaleza sin hogar. Nos vemos en la próxima.